hola buenas y david ortega y nada en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer tu propia cabina de curación de piezas de resina vale porque bueno para que no lo sepa pues toda pieza que se ha hecho en resina pues hay que digamos curarla con luz otra violeta vale que opciones hay por bueno para poder poner a mejor al sol durante unos minutos o unas horas o la otra opción es como yo mi caso no quería poner al sol pues me quería hacer mi propia cabina como digo pues me he hecho mi propio mueble y uno no es que me son mi propio mueble sino que he comprado un simple mueble de ikea y he puesto una luz de ultravioleta así que nada en este vídeo te voy a explicar cómo también puedes hacer tu propia cabina de curación así que nada dentro vídeo estoy viendo que yo he usado pues este mueble de ikea que vale 25 euros se llama que tiene unas medidas de 35 x 35 x 35 centímetros cosa que realmente es muy la vez no es pequeño tampoco grande es una tamaño digamos mediano no y cada al fin al cabo en este mueble pues te van a entrar digamos pues bastantes piezas porque no creo que hagas una pieza tan grande como para que no te entre en esta digamos en este en este mueble vale hay gente que a lo mejor me dirá oye porque no estás compramos con unas tablas y te has hecho tu propia caja de madera bueno porque al fin al cabo entre que compro tablas en que entre que las corto y monto aquí un un lío tremendo con el tema de digamos de que monto aquí un lío entre que corto con la sidera que no sé que al fin al cabo es mucho lío y al final acabo por 25 euros que cuesta el mueble más lo que me cueste digamos en la tira de led y la fuente de alimentación pues al fin al cabo pone que me ha costado todo entre 35 40 euros a cosa que está realmente bien vale y de hecho uno aquí en la descripción de digamos del vídeo pondré todos todos los enlaces para que también puedas comprar tanto el mueble como la ultravioleta como la fuente de alimentación y además ya ha dicho esto pues ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis para abrir vuestros amigos y recordar que la descripción de este vídeo pues dejó todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas vale además recordar que tengo un 10 por ciento de descuento en mi tienda si os escucho lo suscribís a mi boletín de noticias así que nada por dicho esto vamos a seguir con el vídeo de cómo crear tu tu mueble digamos de curación de resina que bueno que al fin al cabo pues este básicamente es él es el mueble así que vamos a pasar al proceso de montaje tanto del mueble como de la estirada led y continuamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, dicho esto, pues ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no lo estáis, pasar el video a vuestros amigos y recordar que en la descripción de este video os dejo todas mis redes sociales para que me sigáis en ellas. Además, ya sabéis, un 10% de descuento en vuestra primera compra a través de mi página web. Así que nada, un saludito, hasta luego y bye bye.